Un 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta Vinieron a las carreras del Relámpago y el Moro Dos caballos de primera El Moro de Pedro Pimber Era del pueblo de Cumbas Muy bonito y muy ligero El Relámpago era un seino Era caballo de estima De su amor Rafael Romero Cuando paseaban al Moro Se miraba tan bonito Que empezaron a apostar Toda la gente decía Con el Moro Nos ganan todo el dinero Apercheron las apuestas Vaqueros y ganaderos Obreros y campesinos Cantilos y vecinos Chóperes y visitantes De pueblos circunvecinos Cheques, billetes y pesos Les sobraban al de Cumbas Un domingo en la mañana Por la tarde Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil dólares En esa copacabana Por fin dieron la salida El Moro salió adelante Con la intención de ganar Ramírez le tupia al seino Y arriba del medio teste Dejaba al Moro patrán Leonardo Yañez el nano Compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el Zayno de Agua Prieta Y perdió el Moro de Compas Un 17 de marzo A la ciudad de Agua Prieta Llegó gente de donde quiera Vinieron a las carreras El Relámpago y el Moro Dos caballos de primera El Moro de Pedro Pimbre Era del pueblo de Cumbas Muy bonito y muy ligero El Relámpago era un Zayno Era caballo de estima De su amor Rafael Romero Cuando paseaban al Moro Se miraba tan bonito Que empezaron a apostar Que empezaron a apostar Toda la raza decía Que aquel caballo venía Especialmente a ganar Trini Jesús Valenzuela Trini Jesús Valenzuela Casaron 15 mil dólares Con el Zayno de Romero De si el Cuyo Morales Se me hace que con el Moro Nos ganan todo el dinero Paqueros y ganaderos Paqueros y ganaderos Obreros y campesinos Cantineros y meseros Chóferos y visitantes De pueblos circunvecinos Cheques, billetes y dólares Le sobraban al de Cumbas Ese domingo en la mañana Por la tarde las apuestas Pasaban de cien mil dólares En esa copacabana Por fin dieron la salida El Moro salió adelante Con la intención de ganar Ramírez le tupia al Zayno Y arriba de medio teste Dejaba al Moro pa' atrás Leonardo Yañez el nano Compositor del corrido A todos pide disculpas Aquí se acabaron dudas Ganó el Zayno de Agua Prieta Y perdió el Moro Dejaba al Cumbas Dejaba al Cumbas cried Ch hotel Tlatel Dejaba al Cumbas Chema 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 Chema